¿Qué onda la gente de YouTube? ¿Cómo están los pibes, las pibas, los guenes, las guenes, los viejones, las viejonas? Y toda la bandusa ahí del CT loco. Escuchen, hoy hay una reacción distinta. ¿Por qué vamos a reaccionar a Ed Maverick? Hace un montón que no reaccionó a Ed Maverick. No sé qué pasó con este artista, si hay... Creo que desapareció o no sé... Vi un video que se llama El Lamentable Caso Ed Maverick. Que no lo vi el video, pero no sé qué le habrá pasado. Infórmenme. Si quieren que veamos ese video, lo reaccionamos. No lo vi justamente para verlo con ustedes en el caso que quieran. Pero para que sigamos reaccionando a Ed Maverick o cosas de Ed Maverick, tiene que haber likes en este video para yo saber que hay gente que lo banca o hay gente que le interesa verme a mí viendo Ed Maverick. ¿Ok? El tema de hoy se llama Ropa de Bazar. Es un tema de hace 5 años. Ha sido un montón. Y es un featuring. Y tiene un featuring con Brad. Que también desconozco. Es una chica, pero no la conozco. Así que vamos a escuchar. Lamentablemente no hay video. Sé que hay un video en vivo, pero primero hay que escuchar el video oficial. Tiene 64 millones de visitas. No vamos a disfrutar mucho de un video, pero vamos a ver la imagen, básicamente. Así que nada, gente. Les recomiendo meterse al grupo el puro CT, que ahora que voy a estar de viaje, ahí se van a enterar de todo. Quiero hacer un video con un amigo en el cual les muestro corridos. Y si ustedes están en ese grupo, van a poder decirme, che, no puedes no recomendarle esto. O si van a accionar corridos tumbados, este. Corridos verdes, este. Entonces metense al grupo. Aparte que ahí se enteran cuando haga directo y cuando no. Porque si bien prendo todos los días, no es la noche de Argentina, 6 de la tarde hora mexicana. Ahora que voy a estar de viaje, va a estar un poquito complicado el tema de los horarios. Más también de que después cuando vuelve a viaje, me voy a ir a Kik. Quizás en pleno viaje me voy a Kik, no sé. Así que necesito de su apoyo a full estos días. Llegamos a 100.000 seguidores hace poco de TikTok. Estamos por llegar a 100.000 seguidores, 100.000 suscriptores en YouTube. Me voy a ir aquí posiblemente. Voy a necesitar de su apoyo a full. Así que por favor, si me apoyás, si te gusta mi contenido, que es gratuito. Si querés simplemente segundear, metete al grupo del puro CT, que es el último link en la descripción. Tiene mi link de Twitch, de grupo del puro CT, de Kik. Todo acá abajo, ¿ok? Así que nada. Dicho esto, gente, vamos a escuchar ropa de bazar de Edma Brick y Brati. Nos fuimos. Nos de aquí. Algo que me gustó mucho de Edma Brick es que tiene temas muy tristes. Tengo entendido, boluda, que tiene un EP o un disco que se llama Para llorar en tu habitación o algo así, no sé. Pero el tema que escuché yo, que ya saben cuál es el mítico, me encantó. Tiene muy, transmite mucho, tiene voz muy, la letra. Amigo, tengo un montón de temas anotados de él. De hecho, les voy a leer los temas que tengo anotados. Tengo anotados del río. Nadie va a pensar mejor en ti que yo. Ese nombre me mató. Quiero contenta y siempre estoy para ti. Si este video es muy abancado, yo voy a traer las otras reacciones. Si no es muy abancado, no lo haré. Uy, ella tiene una hoja hermosa también, boludo. El L es increíble, pero él también tiene una voz muy bonita, boludo. Vámonos de viaje y no volver a llegar. Uno te la coge, no importa, vamos a estar bien. Tengo ganas de lograr, simplemente por escucharlo. Es muy bien. Vamos a dejar nuestra ciudad Comprarnos ropa de bazar Ropa de un business. Qué voz. Qué voz es. Ay, güey, qué felicidad De verte dando tus labios La imagen es increíble. Me gusta mucho la imagen igual, eh. Persona girada, pero me gusta mucho. Ay, que me pongo a pensar Que por fin estamos solos Tú y yo ya Ay, güey, qué felicidad De verte manejar el carro de tu papá Muy lindo, boludo. Uy, esto es lo que vengo escuchando siempre. Me encantó. Gente, ya saben, si quieren que se accione más a Ed Maverick, like en este video. Recomendaciones en los comentarios y por supuesto que voy a estar encantado de reaccionar a Ed Maverick. Pero like, loco, dale, like. No importa nada, loco, dale. Se enojaba. Se agradece lo que se agradece. Terminó. Bueno, quedó un poquito, quedó un poquito, quedó un poquito de disfrute todavía. Pensé que te iba a tener una parte, pero es como que hizo más los coritos, los apoyos. Tienen una misma canción, pero en vivo, gente. Si quieren que la reaccione, la reacción, no tengo ganas de escucharla. Por eso les digo. Bueno, gente, esa fue la reacción a Ed Maverick. Ropa de bazar, en este caso el audio. No escuchamos el video en vivo que tienen. Me parecía mejor escuchar esto y después escuchar el otro. Así que si quieren que siga reaccionando a más temas de Ed Maverick, si quieren que siga reaccionando a, bueno, si quieren que reaccione al vivo de este tema, me encantaría, me encantó la canción. Como dije, me parece, no sé, no me gusta decir triste, pero es triste, amigo, es como un vacío, es muy lindo. Bueno, tiene una voz muy linda él. Y si tiene una voz increíble, no la conozco ni la conocía. Tiene una voz muy linda. Pensé que iba a cantar un poquito ella también, no pasó. Pero los apoyos que hizo, las voces que hizo atrás, me encantó. Recomendaciones acá abajo, gente, like. Y yo reacciono a todo lo que quieran. Ya saben que les mencioné un par de canciones que tengo ahí anotadas, pero si me quieren recomendar más, voy a anotar más. Ven este videíto que está acá, que miércoles y domingo subo video a mi otro canal, Chuncano, que el canal lo tiene acá en la descripción. O al final del video, van a tener el video por ahí. Capaz que ya está apareciendo, de hecho. Métense al grupo El Puro CT, que está acá. Bueno, no está acá, está en la descripción. Pero acá van a tener ahí una animacioncita. Métense al grupo, por favor, que me ayuden un montón si lo hacen. Y ahí se entran de todo, más a ver que voy a estar de viaje. Si quieren enterarse de los streams. Quiero hacer un video o un live, un directo en Twitch, mostrándole a un amigo canciones de corridos. Y ahí ustedes me van a recomendar las canciones que les tengo que mostrar. Así que si quieren ser parte de los videos, de los streams, enterarse de todo, síganme. Métense al grupo de El Puro CT. Síganme en Instagram. Síganme en Kik, en Twitch. Si quieren, ya saben que estoy en Twitch todos los días, 9 de la noche a la Argentina, 6 de la tarde a la Mexicana. Pero pronto, pronto, posiblemente fines de este mes, cuando vuelo de viaje, que vuelo como el 20, por ahí quizás, me voy a ir a Kik. Voy a hacer Twitch solamente casino. Y en Kik voy a hacer mi stream de siempre. Así que por favor, vayan a seguirme en Kik y en Twitch si me quieren ayudar mucho y si quieren ver mi contenido. Y gracias por ver este video. Nos vemos mañana. No, no, no. Y repiro poco. Abajo del agua no puedo vivir.